Hola a todos. Antes de nada, decir también para los que nos están siguiendo en streaming que esta presentación la he colgado en la cuenta de Cibio, que es arrobacibio, con lo cual todo el mundo puede ir siguiéndola desde su casa, con la bata. Y entonces, también decir que yo sé que llevamos toda la mañana que hay un montón de ideas, por tanto he dejado un montón de enlaces para que vosotros luego con la bata desde vuestras casas también podáis explorar esta presentación más adelante. Yo soy la directora de la Fundación Ciudadana Cibio. En un segundito os explico qué es lo que hacemos, pero bueno, somos por lo menos una organización que está formada con todo lo que quiere decir eso de tener una fundación. Y hacemos varias cosas que ahora os contaré. Pero antes de nada, yo quería empezar por dónde no hace la Fundación Ciudadana Cibio. Y quería empezar también un poco por la experiencia personal. Por mucho que esto suene un poco a película, yo he visto un mundo donde se saben cosas que aquí no se saben. He visto un mundo donde se saben quién dona a los partidos políticos. Y este es un ejemplo de una página web en Estados Unidos que se llama OpenSecrets.org, que básicamente coge la información de las donaciones a los partidos políticos en Estados Unidos y la hace comprensible para el ciudadano y para cualquier usuario, por ejemplo, haciendo cuestiones como esta tabla, que luego puedes hacer clic, incluso puedes ver el PDF original. He visto un mundo donde se sabe quién hace lobby. Esto es una aplicación de la Sunlight Foundation en Estados Unidos también, que se llama Lobby and Tracker, el traqueador de lobby, en el que puedes hacer cosas como de repente, estas son las aportaciones de lobby que ha hecho esta persona, Williams Mullen. No le conozco, era el primer enlace de la página web. Pero puedes ver todas las declaraciones, como están ahí, incluso luego puedes hacer clic en el View Registration, en el registro, y puedes ver el formulario que presenta esta persona, Williams Mullen, al Congreso de los Estados Unidos. He visto un mundo en el que se pueden saber las facturas de gasto de las entidades locales. Esta es una página web del gobierno del Reino Unido. También en la presentación, si hacéis clic en la imagen, podréis ir a la página web original. Y este es un ejemplo, yo viví durante un tiempo en Preston, en el Reino Unido, y he hecho un poco de búsqueda y buscando con varios clics, eso sí, para nuestros amigos sueldos públicos. Había varios clics aquí, pero era bastante intuitivo. Y se pueden ver cosas como esta. No sé cuánto podéis ver esto, pero os lo voy a señalar para que lo veáis. Prestar atención a esto, ¿eh? ¿Vale? Que no lo puedo llevar el micrófono. Ahí, básicamente, no tenemos tampoco ni que saber inglés. Aquí, lo veis aquí, ¿no? Pone que está la empresa o el proveedor, que es Your Waste Limited. Que ha conseguido un millón de pounds más o menos, un millón de libras esterlinas, para un contrato, una subcontrata sobre gestión de basuras. Y esto es algo que he podido ver en 30 segundos dentro de esta página web. También he visto un mundo, lo comentaba Vicky, en donde podemos ver los emails de los políticos. Este es un proyecto real de la Sunlight Foundation, que se llama El Inbox de Sara. Por supuesto, esto es como un inbox de cualquiera de Gmail. Pues, hicieron la Sunlight Foundation, cuando se hicieron públicos todos los emails de Sara Peilin, después de una larga batalla legal, eso sí, no fue fácil. Los emails, principalmente los emails que yo utilizaba como gobernadora de Alaska. Es decir, los emails arroba alaska.gov.us, más o menos, ¿no? Yo no quiero saber con cuántos amigos queda Sara Peilin a cenar y si toma siete cañas o cuatro, ¿no? Pero aquí se podía saber temas, pues eso, temas que ya había hablado, como pueden ser los temas del financiamiento de casas o cosas legales. Bueno, lo que ella habla como gobernadora de Alaska, ¿no? Y este es un proyecto real que hizo comprensibles los emails de esta gobernadora. Y también he visto un mundo en donde los registros son abiertos. Y no es como España, en el que tenemos un registro mercantil en el que hay que pagar casi tres euros por consultar los datos sobre una sociedad, en el que el registro de la propiedad cuesta nueve euros por propiedad y en el que casi te arruinas cada vez que quieres investigar cuántas casas tiene una persona pública, ¿no? Y también en donde el registro de las fundaciones es público. Y soy una fundación y soy la primera que intenta aplicar esto a nuestra fundación. En Estados Unidos, y de verdad que no quiero que esto suene como que estoy alabando Estados Unidos y soy pro-yanqui, en ese sentido creo que en este aspecto están bastante más avanzados que nosotros. Esto es un formulario de 12 páginas que se llaman los 990. Es el formulario 990 de 12 páginas que rellenan todas las fundaciones con datos como qué es lo que hace tu organización, cuánto has recibido de donantes, quiénes son los donantes. Todo eso está público y lo podéis ver vosotros ahora mismo si queréis ver, por ejemplo, la Sunlight Foundation, que es uno de los ejemplos que he puesto, pues chequearlo a ver quiénes son sus donantes en su 990. Y por último, decía Vicky, hablaba Vicky del acceso a la información. Y ahí yo quiero hablar de un caso personal. Yo era una inmigrante legal en Estados Unidos hace un par de años y estaba estudiando periodismo. A mí me dijeron que, bueno, yo comprobé que el medicamento más vendido en Estados Unidos era un medicamento que se llamaban antipsicóticos. No estamos hablando de drogas ilegales, estamos hablando de drogas legales, medicamentos que se utilizan para cuestiones como el síndrome bipolar o la esquizofrenia. Estos eran los medicamentos más vendidos en Estados Unidos en el año en el que yo estaba, que creo que era 2009 más o menos. Me dijeron, por varios estudios comprobé, que los niños bajo tutela del Estado estaban tomando muchos de estos medicamentos. Y yo, una inmigrante legal, hice una petición de información, mandé un e-mail al Departamento de Salud del Estado de Texas y les dije, yo quiero saber por condado, más o menos como si fuera por municipio, quiero saber cuántos niños bajo tutela del Estado han tomado este tipo de medicamentos. Quiero saber por franjas de edad, quiero saber por sexo, quiero saber qué tipo de medicamento toman o qué tipo de compuesto genérico están tomando. Y me dieron la información, en menos de un mes lo tenía en mi e-mail, en una hoja de cálculo. Eso es hacia donde tenemos que aspirar, porque ya existe esto en otros países. Montamos Cibio con una serie de personas que también quieren esto, lo han visto y lo quieren. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras en España en una situación de que no hay palabras. En inglés hay una palabra que se llama accountability. Y ahí tenéis la definición que da el diccionario de accountability y más o menos la traducción en inglés que dice la obligación o buena voluntad de aceptar la responsabilidad o rendir cuentas de las acciones de uno. ¿Qué pasa en España o en español? Que se habla de rendición de cuentas, pero uno si se va al diccionario, a la RAE, ahí tenéis el enlace, lo podéis comprobar, dice la RAE que rendir es dar a alguien lo que le toca o tener que admitir algo. Pero en ningún momento habla de obligación, de voluntad y de la responsabilidad de tener que hacerlo. Con lo cual nos encontramos en la situación en España y en el mundo hispano en el que no tenemos una palabra que represente este concepto que debemos exigir a nuestras autoridades. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para intentar cambiar el chip y para intentar trasladar esto a la sociedad en general. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo no me puedo caer con los brazos cruzados. Ya veis que soy así bastante activa y duermo algunas horas, pero no muchas y mientras tanto tengo muchas cosas que hacer. Con lo cual tenemos que hacer algo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues hemos montado la Fundación Ciudadana Cibio para fomentar cuatro pilares. La ciudadanía activa, podemos hacer algo desde la ciudadanía, por mucho de que las leyes no nos permitan interactuar con las instituciones públicas de una manera tan sencilla como en otros países. Fomentar la transparencia, sobre todo utilizando el uso de la tecnología, como han hecho, si veis algo en común en muchos de estos proyectos es que se trabaja con programadores que te ayudan a hacer comprensibles grandes cantidades de información que no lo son y también generando contenidos, haciendo periodismo. Cuando digo periodismo me refiero a un trabajo, a un contenido que se genera contrastado y donde las fuentes son verificables, no solo a lo que se publica en los medios de comunicación. Y sobre todo con una cuestión y es tendiendo puentes. Me gustaba mucho cuando hablaba Daniel de la Open Knowledge Foundation, decía no penséis en el gobierno como enemigos, pensar en el gobierno como aliados. Yo soy periodista de investigación y en parte de mi vida también hago investigaciones y por supuesto no soy naif. No pienso que muchas veces las cosas se hacen con una intención. Pero hemos visto varios ejemplos de cómo a veces los gobiernos hacen cosas y no se dan cuenta de lo torpes que están siendo. Entonces necesitan nuestra ayuda para entender, sin que sea de una manera muy confrontacional, qué es lo que pasa. Y sobre todo ahora en un momento en el que estamos, en el que nuestro presidente del gobierno, cuando sale la gente a la calle a manifestarse, dice no, a esta gente no le voy a hacer caso, voy a atender a la mayoría silenciosa. Cuando él lo dice, yo de verdad que estoy convencida de que cuando Rajoy dice esta declaración, es que de verdad la piensa. Yo estoy segura que la ha comentado con su mujer por las noches y le ha dicho oye, ¿qué voy a decir esto? ¿Qué te parece? Porque es que yo creo que es que hay mucha gente que no está saliendo a la calle. Y estoy segura de que él cree que es así. Y tenemos que enseñarles en sus mismos términos, de una manera tan confrontacional, por qué están equivocados. Y entonces en ese sentido, Cibio quiere establecer puentes entre la energía que hay ahora de la sociedad civil, a mí me encanta estar viviendo en España ahora, y las instituciones públicas. En ese sentido, ¿qué hacemos? Pues públicamente tenemos varias páginas web, utilizando la tecnología para fomentar la transparencia y la ciudadanía activa. Tenemos tu derecho a saber, que ya ha hablado Vicky un rato largo. Estamos H-Sinfo y Cibio trabajando activamente en esta página web. Tenemos otra página web que he mencionado brevemente antes, que se llama dondevanmisimpuestos.es, que básicamente es la aplicación del software de la Open Knowledge Foundation para representación de gasto público, de los presupuestos, no de la ejecución de gasto, porque esto no existe en España. Entonces, podéis ver, no lo voy a hacer interactivo, porque tengo un PDF aquí, pero lo podéis hacer interactivo en casa. Podéis ver, por ejemplo, todos los presupuestos generales del Estado de 2008 a 2000, incluso 2013, que ahora mismo esto es una foto antigua, el Estado de 2013, el proyecto de presupuestos. Y podéis ver cosas como, por ejemplo, si os ponéis a 2008, os vais a 2008 y veis esta burbujita, ¿no? Asistencia a desempleo, 15,8 billion. Esto está en el sistema anglosajón, billion significando mil millones. Y si pasaras, movieras esta barrita, de repente verías como en dos años, en 2010, se ha doblado esa burbuja. Y no tienes que ser español, no tienes que entender la realidad española para poder comprender de un vistazo y de un plumazo que aquí en España pasa algo con el desempleo, que tenemos un grave problema de paro. Este tipo de herramientas ayudan a comprender grandes cantidades de información que no entendíamos antes, o yo por lo menos no las entendía bien antes. También tenemos otra página web que se llama España en Llamas, que demuestra que no todo lo que se puede hacer con respecto a lo público tiene que ser sobre gasto y tiene que ser sobre dinero. España en Llamas es una página web que nace porque un programador de Galicia, Juan El Osua, pidió al Ministerio de Agricultura la base de datos nacional de incendios forestales. ¿Qué quiere decir entre 2001 y 2010? Una década. ¿Qué quiere decir eso? Que él accedió a una base de datos de access con casi 171.000 líneas de información, que son 171.000 incendios que hubo en esa década, y cada línea de cada incendio tenía más de 150 campos con información. Campos como cuánto se gastó en la extinción de ese incendio, campos como cuántas pérdidas se estimaron por la destrucción de ese incendio, cuántas hectáreas se quemaron, si hubo sinestralidad o no. Toda esa información está ahora mismo en un ordenador del Ministerio de Agricultura y ellos publican solo informes agregados en PDF y no le han visto hasta ahora ningún valor en publicar la base de datos tal cual. Cuando hemos publicado esta aplicación, que por motivos técnicos básicamente representa todos los incendios de 100 hectáreas o más que han ocurrido en España en esa década, se nos ha acercado muchísima gente, ingenieros forestales, gente que estudia los incendios de empresas diciendo ¡qué interesante, qué bien que hayáis podido acceder! ¿Me podéis hacer una búsqueda? Esa búsqueda no la tengo que estar haciendo yo, la tiene que estar haciendo el Ministerio y por ello también vamos a hablar con el Ministerio próximamente para enseñarles el valor de liberar datos como esto. ¿Y qué hace esta página web? Pues, por ejemplo, esto no es un traje de gitana, son incendios encima de un parque natural, que es el lago de Sanabria. Para que os hagáis una idea, el lago de Sanabria en seis años, estos son datos que hemos conseguido a raíz del análisis de la base de datos, en seis años hubo 126 incendios y se han quemado 12.000 hectáreas. Nos hemos sorprendido mucho con los incendios de este año, porque han sido terribles. ¿Pues qué pasa todos los años? Y todos los años las noticias cuentan las historias igual. Analizando los datos y con los datos públicos podríamos ver cosas como estas. ¿Qué pasa en el lago de Sanabria? Es una pregunta que responderemos pronto, pero a la que no tenemos respuesta ahora mismo. Y punto rojo quiere decir incendio intencionado. Para que os hagáis una idea, en esa década entre 2001 y 2010, que son los últimos datos disponibles, hubo 170.822 incendios. Se quemaron más de 1.100.000 hectáreas, que es más o menos la región de Murcia. En diez años nos hemos cargado bosques del tamaño igual a la región de Murcia. ¿Podemos hacer algo para pararlo? Y luego también el 55% de los incendios son intencionados, que son los puntitos rojos. En el lago de Sanabria yo no sé lo que hacen, pero vamos, es todo el traje gitana rojo y es en ese sentido que nosotros ahora mismo acabamos de lanzar una campaña de financiación colectiva, una campaña de financiación colectiva con goteo, en la cual hemos pedido dinero a la gente para que nos ayude a investigar. La base de datos y el Open Data, aunque esto no es un ejemplo de Open Data, en mi opinión, nos ayuda a ver qué es lo que pasa. Pero las personas tenemos que estar allí y sobre todo en parte los periodistas y en general la ciudadanía, para entender por qué pasa. Y hemos pedido dinero para poder investigar varias líneas, pero las líneas que ya se han financiado son qué pasa con los culpables, si el 55% de los incendios son intencionados, ¿acaban en la cárcel esta gente o qué? Y también el gasto, cuánto se gasta en extinción y en prevención, que se ha hablado mucho de es que ahora se ha recortado de gasto y por eso ha habido más incendios. ¿Es verdad o no es verdad? Queremos poner en negro sobre blanco estas cifras para que no haya tanta especulación informativa como lo que hay ahora con el tema de los incendios. Me dicen que tengo que ir acabando y simplemente comentaros, y están los enlaces ahí, los podéis ver, que otra de nuestras líneas es la formación, la formación a periodistas y la formación a ciudadanía. Creemos en que si tenemos un conocimiento tenemos que compartirlo y para ello hemos hecho 10 tutoriales gratuitos que están en este enlace sobre cómo utilizar datos, lo llamamos periodismo de datos, pero realmente lo puede utilizar cualquier persona que no sea un periodista, en el que podemos analizar cómo bajar información, cómo convertirla de un PDF a una hoja de cálculo, cómo analizar esa información y cómo visualizarla. Son 10 tutoriales que están gratuitos y en español, que era una cosa que faltaba ahora mismo en el mercado. Tenemos un grupo de trabajo de periodismo de datos en el Media Lab Prado, que está ahí, ya ha habido 7 sesiones y están todos los vídeos colgados ahí. Y por último, también tenemos, trabajamos y colaboramos con un máster de periodismo de investigación, datos y visualización que empezará a mediados de noviembre con unidad editorial y la Universidad de Rey Juan Carlos. Por último, una idea. Todo nuestro trabajo cuesta dinero. Que yo esté aquí un día, esto cuesta dinero porque mi tiempo es dinero, vuestro tiempo es dinero también. Entonces, parte de mi preocupación es ser sostenibles. Y dentro de ser sostenibles, nosotros llevamos trabajando siete meses de vida, acabo de terminar las cuentas de más o menos de lo que llevamos en el año y estoy contenta de poder decir que somos sostenibles ahora mismo. Al punto de día de hoy, lo que hemos conseguido, lo que hemos conseguido, por lo menos, pagar nuestros gastos. Tenemos a dos personas, que estoy yo la directora y luego tenemos un responsable de comunicación y fundraising, que es Javier de Vega, y luego también tenemos a un becario que trabaja. Todos trabajamos a tiempo parcial, colaborando realmente, pero por lo menos nuestro trabajo ha sido, ¿perdón? Ah, pero por lo menos nuestro trabajo ha sido remunerado y por lo menos ahora mismo hemos conseguido mantener costes con diferentes maneras de financiación, entre ellas la campaña de, por ejemplo, España en Llamas va a ser sostenible gracias a la campaña de financiación de goteo que ya llevamos 5.675 y que, por cierto, quedan cinco días. Seguimos recibiendo donaciones por si queréis hacer una donación de 10 eurillos o algo así. Aceptamos todavía donaciones, cinco días quedan. Yo sé que tengo que terminar, solo os voy a dejar eso ahí para que lo sepáis. Hay huecos en el sistema. Podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas porque hay una ley de acceso a la información de medioambiente que está ahí que nos permite acceder a información pública como la base de datos de incendios forestales y te la tienen que dar en un mes. Luego la batalla pues a veces lleva más. Porque hay una regulación en la Unión Europea de la que hablaba Vicky que es la regulación 1049 barra 2001 que te permite pedir documentos de la Unión Europea y podemos acceder a la información de España por la Unión Europea. Porque a partir de enero, bueno, realmente el 28 de diciembre en Navarra hay una ley de acceso a la información pública sobre lo que ocurre en la comunidad navarra. Porque hay portales de Open Data con ciertos datos y para ello recomiendo por ejemplo el portal de Open Data del País Vasco que es la que mejores datos tiene aunque todavía le queda mucho por mejorar. Y tenemos el boletín oficial del Estado y los boletines regionales que son una verdadera mina y os dejo ahí un blog que lo está explotando aunque no sea de una manera analítica, de manera sistemática. Está haciendo noticias. Y otros ejemplos que os los dejo ahí porque ahora mismo no los podemos explorar de datos que ya están ahí que se pueden bajar. La ayuda oficial al desarrollo, la contratación pública, las subvenciones de cine. ¿Por qué no hacemos algo con ellos? Os animo a que esto el fin de semana que viene cuando tengáis un ratillo le echéis un vistazo y montéis cualquier cuestión. Gracias. ¿Preguntas? Hola. Yo quería dar las gracias a todos los participantes. Creo que ha habido plataformas muy interesantes y ha habido una constante que se ha hecho en todo este tipo de plataformas que es la complejidad a la hora de sacar datos. Porque bien vienen en un PDF o bien distintas estructuras que es muy difícil de parsear. Entonces, hay que agradecer todo el valor añadido de montar aplicaciones, la estructuración, visualizaciones. Tanto vosotros como el resto de participantes previos os habéis planteado no solo liberar el conocimiento que se genera de ese análisis sino también generar bases de datos disponibles o una API para que terceras personas puedan acceder a esos datos y también enriquecer con otro tipo de análisis y generar ese tipo de sinergia que creo que también es interesante. El problema que os encontráis a la hora de poder extraer los datos y estructurarlos que otra persona que venga no tenga que pasar por la misma situación al tener que coger estas plataformas y tener que reestructurarlos de nuevo. En ese sentido, bueno, estamos trabajando en esa línea. España en Llamas es un ejemplo aquí abajo en la página web no sé si se ve con mi cabeza aquí pone un cómo se hizo y un descargar datos. Yo sí que creo que a la hora de trabajar con datos es fundamental si somos los primeros en exigir transparencia tenemos que ser transparentes con nuestro trabajo con lo cual es fundamental explicar cómo estamos haciendo esto de dónde hemos sacado los datos en el cómo se hizo puedes ver también qué tipo de programas hemos utilizado etcétera, etcétera. Y luego puedes descargar los datos la base de datos pero no la base de datos completa ahora mismo porque la base de datos yo me ha sorprendido cómo el técnico del Ministerio entiende esto porque es una base de datos muy compleja es una base de datos que aparte de las cifras que os he dado básicamente es una base de datos en 64 tablas que hay que interconectar para poder sacar cualquier conclusión. Entonces nosotros lo que hemos hecho es al menos lo que ya hemos visualizado y hemos limpiado que son los datos de incendios de 100 hectáreas o más y las tablas que ya hemos interconectado lo hemos puesto en un CSV que básicamente te puedes bajar es decir, cuando tú puedes ver la superficie quemada la siniestralidad el gasto etcétera todo eso lo hemos puesto en un CSV comprensible para que te lo puedas descargar y trabajar con esos datos y también a nivel particular hemos trabajado con diversas personas que han querido otro tipo de búsquedas para que los obtuvieran a nosotros a mí me preocupa o me gustaría por ejemplo en este caso que el Ministerio fuera quien publicara la base de datos completa y es en eso que estamos trabajando para que ellos entiendan el valor de publicar la base de datos yo no publico la base de datos completa porque es una base de datos que yo no he chequeado que tiene unas coordenadas que no son las coordenadas que nosotros utilizamos para geolocalizar porque están en coordenadas militares y nosotros yo puedo publicar lo que yo he chequeado y lo que yo sé que está bien entonces en ese sentido por supuesto para nosotros es muy importante generar el conocimiento también con los datos pero hay que hacer más o sea que estoy contigo ¿no pensáis que voy a hacer un poquitín de abogada del diablo ¿no pensáis que más o menos aunque sea todo eso voluntario y demás estéis haciendo lo mismo que hacen las administraciones públicas yo lo he vivido desde dentro desde dentro de la administración pública el hecho del no, no vamos a liberar los datos porque están hechos unas lo de para acércate el micro que si no sí, a ver si me oye vale que yo lo he vivido desde dentro asesorando a administraciones públicas y siempre te dicen no, es que los datos están hechos un asco déjanos limpiarlos y vamos a ponerlos y los ponemos limpios y es una de las cosas que les estamos echando en cara a la administración pública ¿no crees que si además de publicar los datos limpios publicáis los datos tal cual los tenéis podéis tener más ventaja de otros grupos que os ayuden a limpiarlo de trabajo o sea incluso de más transparencia documental en el sentido de que de que otros grupos que se apoyen en esos datos tienen toda la toda la cadena de de elaboración o de trabajo con esos datos y aumenta también la confianza o sea esto es una decisión concreta de este proyecto ¿vale? tomamos esta decisión porque vuelvo a una de las misiones de esto de nuestros objetivos es convencer al Ministerio de Agricultura de que ellos lo publiquen si yo publico y la gente se lo baja de mi página web el Ministerio me va a decir ah pues si ya se lo baja de tu página web quiero decir ahora mismo esto hemos decidido en este proyecto concreto que no íbamos a publicar la base de datos así como está ¿no? hemos publicado la base de datos trabajada que es lo que hemos hecho nosotros pero por supuesto en otros proyectos puede tener sentido todos nuestros proyectos tienen el código abierto y está el código en GitHub con lo cual también lo puede coger la gente y lo puede reutilizar con lo cual intentamos ser lo más abiertos posibles pero por supuesto hombre sí pero yo creo que lo que hay que hacer es a convencerle a la administración para que lo publiquen ellos a nosotros nos contactó datos.gob.es que es el catálogo de datos abiertos del gobierno diciendo que ah que ejemplo más bonito de Open Data ¿os parece si os ponemos como un ejemplo de Open Data? y nosotros les dijimos que no que no vale que me pongas como un ejemplo de Open Data si los datos no están abiertos que los he tenido que pedir entonces hay que trabajar en esas dos dimensiones y en este momento esa fue la decisión que tomamos nos tenemos que ir gracias Mar solo una cosa vale solo una cosita desde Gisner no estamos tan optimistas como Mar de que esto de la mayoría silenciosa de verdad no lo había entendido tal hoy mismo han cargado los yayo flautas que venían a pedir explicaciones sobre cómo se están tomando decisiones aquí en la Generalitat por esto que montamos un taller por si acaso por si hubiese mala fe que nunca se sabe es importante como ciudadano que nos organicemos esta tarde trataremos seguiremos el tema de la de derecho a la información con compañeros desde el punto de vista de la información ciudadana y del periodismo y luego todo el mundo a las 8 en conservas vamos a poner junto todas estas herramientas todos estos contactos y cómo tenemos como sociedad civil organizarnos para poder hacer